Usambare Suda, soula, soula, sona, la 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 Buena maniza, yo soy somebody Buena maniza, yo soy somebody Buena maniza, yo soy somebody Cuando amaneza yo soy somebody Soy madre, Dios, soy madre 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 Soy madre Soy madre, Dios, soy madre Cuando amaneza yo 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 soy somebody Cuando amaneza yo When amaneza yo soy somebody Soy madre, Dios, soy madre Tú sabes, Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!